La convocatoria No hay nada personal con nadie Simplemente yo evalúo Y hablo por mí Porque podría decir evaluamos Porque tengo gente que trabaja conmigo Muy profesional Muy buena gente Pero hablo exclusivamente por mí Aquí no se descarta nadie Simplemente evalúo Y quién está mejor Y así de simple Y así de simple